de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Vámonos de lleno con la información de los famosos y arrancamos con Alejandro Fernández y el grupo Maná. Estos pues originarios de Tapatío hoy están juntos. ¿Por qué? Porque nos preparan sorpresas como estamos viendo justamente en pantalla. Y es que pasado mañana estarán presentando este, bueno, no es un nuevo sencillo, es un sencillo de Maná que todo mundo ya conocemos como lo es Mariposa Traicionero, pero ahora justamente con Alejandro Fernández y la agrupación Tapatía. Ayer lo estuvieron compartiendo a través de las redes sociales y decían Guadalajara fuerte, Guadalajara lo grande, raza Tapatía. Y bueno, pues sí, porque justamente Maná como lo ha venido haciendo ya en los últimos meses, pues retomando algunos de sus famosos sencillos, haciéndolos con artistas invitados, artistas de peso, por supuesto, y en esta ocasión llega el potrillo. Alejandro Fernández, Mariposa Traicionera, pasado mañana esta banda Tapatía, que también el día de ayer dieron la buena noticia para todos sus fanáticos, que estarán haciendo una temporada en Los Ángeles, California, en un importante recinto del día de ayer lo anunciaron, y bueno, el día de ayer también estuvieron compartiendo en sus redes sociales, bueno, pues algunas reacciones de fanáticos que estaban felices por alcanzar boletos, que bueno, pues al final de cuentas sí es una temporada larga, me imagino que muchos tendrán la oportunidad de alcanzar sus boletos, y bueno, sin duda Maná todavía siendo una de las bandas más importantes de nuestro país, poniendo el nombre de México muy en alto en todos los proyectos que hace, y bueno, pues sin duda, este será uno bastante bueno, Mariposa Traicionera, le repito, pasado mañana se estrena, a dueto con el potrillo Alejandro Fernández, y de paso, pues también lo comentamos esto, que estará iniciando una temporada de conciertos allá en Los Ángeles, California, así que usted vive por allá o tiene alguna vuelta próximamente, pues pendiente porque si le gusta Maná, obviamente, podría verlos en esta temporada que estarán andando allá en Los Ángeles, California, y quedándonos en Los Ángeles, California, este próximo viernes también llegará una buena noticia para otra mexicana que también, hablando de talentos mexicanos que ponen el nombre de nuestro país bastante en alto, platiquemos de Salva Hayek, nuestra tremenda actriz veracruzana, que bueno, pues sabemos la larga carrera, la larga trayectoria que tiene allá en la meca del cine en Hollywood, y este próximo viernes después de mucho tiempo le llega la oportunidad de tener su estrella en el famoso, en el famoso paseo de la fama de Hollywood, donde estará develando esta estrella, pues que sí, la reconoce, es un reconocimiento, un homenaje a su carrera, ahí está la publicación que pone Hollywood Walk of Fame, donde hace la invitación para que este próximo viernes estemos al pendiente de esta develación Aydis, y mire, Salma Hayek será honrada con su estrella en el famoso Hollywood Walk of Fame, en una tarde especial, la cual será este próximo viernes, en punto de las seis de la tarde, horario de California, estaremos muy al pendientes, por supuesto, para traerle todos los detalles de esta develación de la estrella de nuestra querida Salma, quien está actualmente, bueno, siendo parte de Eternals, y también de The House of Gucci, que próximamente llegará a nuestro país esta segunda película, pero estaremos muy al pendiente este próximo viernes. Y siguiendo con más información de personas que viven en California, nos quedamos con Justin Bieber, y es que buenas noticias también para más fanáticos mexicanos, porque hace un tiempo le habíamos dicho de esta presentación que ofrecería el próximo veinte, veintidós, aquí en la Sultana del Norte, bueno, el día de ayer dieron a conocer que junta más fechas, ¿dónde? En Guadalajara y la Ciudad de México, como era de esperarse, muchos en un principio decían, ¿por qué nada más Monterrey? ¿Por qué no llega a Guadalajara? ¿Por qué no llega a Ciudad de México? Bueno, pues estas peticiones fueron escuchadas ayer, lo compartió el mismo cantante canadiense a través de sus redes sociales, ahí está, mire, veintidós de mayo, veinte, veintidós, está el béisbol de Monterrey, y bueno, pues también Ciudad de México, también Guadalajara, y de ahí arranca a diferentes partes del mundo, de hecho, aclarar que aquí en México arranca justamente esta gira por parte de Latinoamérica y otros países fuera de, así que estaremos muy al pendiente, ahí está toda la gira, mire, mayo veintidós, Monterrey, Guadalajara, México, y de ahí, bueno, brinca para otras partes del mundo, así que nosotros seremos de los primeros en disfrutar de esta gira de Justin Bieber, ahí está, mire nada más, ahí está justamente, pues, el promocional que él compartió en sus redes sociales, y por supuesto que ya apuntando los días todos los fanáticos para ver al cantante canadiense en la Sultana del Norte. Ahí está la información de los espectáculos, como siempre lo dejamos bien informado, que tenga un excelente martes.